Con el lema, camina, trota o corre por ti, presentaron la convocatoria para la carrera atlética de enfermería, la cual se va a realizar el próximo 25 de enero, teniendo como salida y meta el Paseo Juárez El Llanro. En conferencia de prensa, Nieves Ignacio García, integrante de la comisión organizadora, señaló que en esta justa deportiva se extrae la participación de más de mil atletas y se hace con el objetivo para disminuir los índices de obesidad. Uno de los motivos más importantes que persigue esta carrera atlética es fomentar la actividad física dentro de la comunidad de enfermería, del área médica, pero también fomentarla dentro de la sociedad en general. Entonces, queremos que en esta cuarta carrera atlética de enfermería, pues el objetivo se cumpla. Cabe mencionar que en esta ocasión la carrera llevará por nombre Criseida Pineda Robles, pues en cada año se reconoce a una enfermera. De esta manera, el comité organizador hizo la invitación a los atletas del estado para que participen en esta justa deportiva, donde la inscripción será de 50 pesos. Cabe resaltar que al término del certamen, se premiará en especie a los cuatro primeros lugares de cada rama y categoría. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. Cabe listening. ¡Gracias!